Buenas tardes, tenemos el inmenso placer de contar con nosotros esta tarde con Marta Narcásez, fallera mayor de la falla Obispo Amigo Cuenca, del sector Roqueta Arranca Pins. Buenas tardes Marta, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y tenemos el placer y el honor también de contar esta tarde con la presencia de Lourdes... Teró. Teró, sí, casi casi. Teró Martín, es fallera mayor de la falla del doctor Gil y Morte, doctor Vilaba Barberá, más conocida como el doctor. Doctor, también del doctor La Roqueta Arranca Pins, otra perla de Turia, ¿no, Marina? Sí, sí, así es. Vamos a haceros unas preguntas conjuntas a las dos, ¿vale? ¿Qué día tenéis la ofrenda, el 17 o el 18? 17. Y por la respuesta rápida, Marta y Lourdes entiendo que os gusta más el 17 ni el 18, ¿no? ¿Preferís un día o el otro? ¿Cuál es vuestra preferencia, Marta? A ver, yo sinceramente prefiero el 18, la Virgen ya está más bonita, hay más flores, es diferente, pero bueno, este año nos ha tocado el 17 y tenemos que hacernos con él. ¿Y a ti igual? Sí, la verdad es que sí, el 18 está mucho más bonita, el 17 más vacía por las flores, pero bueno, igualmente la Virgen está ahí. Es curioso como las respuestas de los infantiles siempre son al revés porque el 17 acaban antes y tienen más fiesta, ¿vale? Y los mayores lo que queremos es ver a la Virgen como Dios manda, que es tan bonita, por supuesto que sí. Bueno, Marta, cuéntanos desde cuándo eres fallera y si has sido siempre de la misma comisión, o si has cambiado, ¿tu familia es fallera, tu novio es fallero, todos? Sí, pues yo soy fallera desde los nueve años y como ya os expliqué, pues yo siempre veía a mi prima siendo fallera desde más pequeñita. Bueno, pues yo les dije a mis padres que yo también quería pasármelo pipa como ella en Obispo y que me apuntaran, fui yo la que les pedí que me apuntaran. Entonces nada, me apunté yo a la falla y al final fui arrastrando a mis hermanos, a mis padres y hasta a mi novio, ahora es fallero también. Claro. ¿Y tú, Luz, cuando eres fallera? Sí, pues yo soy fallera desde que tenía más o menos un año, más o menos, de la misma comisión, me apunté junto con mi hermano y mis padres han sido siempre falleros de honor. Pero el año que fui fallera mayor infantil se apuntaron y desde ahora todos y les encanta. ¿Y no cambiáis de falla, lógicamente? No. Bueno, ¿y qué esperáis este año como fallera mayor? ¿Habéis cumplido vuestro sueño ya, Marta, o aspiráis a más? No, la verdad es que este sueño está empezando, está ahora empezando, estamos ahora saboreándolo todo y no está más que cumplido, estamos en ello y estoy segura de que va a ser un pedazo de sueño, porque nunca se llega a lo que tú esperabas. Yo creo que todo viene, no está como tú lo esperabas, mejor todavía. Genial. ¿Y tú, Lourdes, que has cumplido tu sueño ya? Todavía no, todavía no se ha acabado el reinado, cuando se acabe diré que lo he cumplido completamente, estoy disfrutando todavía de todo que me hice Marta empezando y del proceso del año y disfrutando muchísimo. Y que no se acabe nunca. Ojalá no se acabara nunca, pero se tiene que acabar. Muy bien, ¿y qué es lo que más os gusta de ser fallera? ¿A ti, Marta, lo que más? Bueno, a mí disfrutar de la fiesta desde dentro, de vivirla y sentirla, de vivirla y sentirla como buena valenciana. ¿Y tú, Lourdes, qué es lo que más te gusta de ser fallera? A mí me encanta vestirme, me encanta peinarme, como dicen mis amigas, cuando me pongo el moño es que no hay nadie que me lo quite. Y disfrutar, como ha dicho Marta también, desde dentro. ¿Tenéis algún deseo especial para la semana de días? ¿Algo que queráis que ocurra esos días? ¿Confesable, obviamente? Que el tiempo nos acompañe siempre. Eso es verdad, eso es muy buena. Sí, es cierto. ¿Qué es lo que pongo, Marina? Llevar los huevos a smujar. Ahora hay que hacerlo. Pero aparte de eso, pues con toda la comisión, estar en el casar, en la carpa y acudiendo a todo y disfrutando de todo. Muy bien. Y bueno, siguiendo con vuestros gustos personales, ¿qué actos falleros son los que más os gusten? Para mí, indudablemente, la ofrenda. La ofrenda para mí es brutal, me emociona y este año, bueno, será todavía mejor. ¿Y para ti, Lourdes? Para mí es que hay muchos actos bonitos, pero la presentación, ya habiendo pasado ya, me emociona muchísimo, me emocioné muchísimo. Y la crida también me gusta mucho. Perfecto, muy bien. Aparte de la ofrenda, supongo que la crida también es un momento interesante en el que se... Ya se vive todo y ya se... Se lo convoga a toda la comunidad fallera, ¿no? Y ya está aquí. Ya se siente. Ser pispeletar de salida, muy bien. Bien. Si tuvierais que mandar a alguna de vuestras amigas a vestirse de valenciana, ¿a dónde la enviaríais? Con toda la confianza del mundo. Primero tú, Marta. Vale. Yo estoy muy a gusto en la casa de los falleros. A mí me ha cosido dos trajes, me ha cosido Menti, que es... Bueno, actualmente es la que está cosiendo a Carmen de Sancho. Es Sancho de la Rosa. Y yo ya antes de que... Antes de Carmen ya me había... Me había cosido varios. Y siempre he estado súper contenta. Mi hermana, cuando fue fallera mayo infantil, también le cosió. Y siempre hemos estado muy contentos, la verdad. Muy bien. ¿Y tú, Lourdes? ¿En quién confías tus trajes? Yo en Les Barraques, de Carmen Asins, que me encantan. Y bueno, y Carmen e hijas. E hijas, exactamente. Sí. ¿Solo en ellas o en alguna... En ellas, solamente y siempre en ellas. Perfecto. ¿Hay algún acto que os guste menos, un poquito menos, de todos los actos falleros? En fallas, los pasacalles no nos acaban de gustar mucho. Es que siempre que volvemos de una recogida de premios, pues estamos ya muy cansados. Y un pasacalladrede no se hace. Y además no se luce de la misma manera que se puede lucir cuando vais a la prenda. No, en la prenda, no, claro. ¿Tú, Marta, piensas igual? Sí. Bueno. ¿Soy más de masquetado de Castillo, Marta? Yo, masquetado. Aquí hay unanimidad siempre. Rara vez ocurre lo contrario. Y bueno, entrando en lo que es el monumento, hay una pregunta un poco para finalizar, ¿vale? Por lo menos por mi parte. Ahora Marina tiene cosas que preguntaros, pero es por finalizar. ¿En qué os fijáis de un monumento fallero, cuando lo veis? ¿En el conjunto, en los detalles, en los ninos, en el color, en la longitud, en los carteles, en un todo? Yo, primero, en lo que me transmita, en el todo. En lo que me transmitan los muñecos, los dibujos. Y luego también en el color, el colorido. Soy muy fan del colorido y el buen acabado. Muy bien. ¿Eres detallista, por lo que ves? Sí, sí, mucho. Yo, primero, en lo general, si me gusta bastante, me voy fijando en los detallitos que hay. Y después, si ya me ha gustado demasiado, a veces me leo los cartelitos que hay para ver la explicación y saber… Primero, en conjunto. Estupendo. Gracias por vuestras respuestas, que son muy aclaratorias, porque así os conocemos mejor. Y, por cierto, recordamos que hoy estamos con dos flamantes falleras mayores 2014 del sector La Roqueta Arrancapín. Se trata de Marta Aznar, de la falla Obispo Amigo Cuenca y Lourdes Teró, del doctor. Igualmente, comentaros que Marina está deseando intervenir para haceros alguna pregunta. ¿No es así, Marina? Por supuesto, a mis perlas, de Obispo y de los doctores, hombre, claro. Bueno, pues a ver, ¿qué aportaríais a la fiesta como contribución personal? O sea, si cambiaríais algo, añadiríais, quitaríais… Pues yo, como contribución personal, le dedicaría un poquito más de tiempo igual. Y, pues, ilusión también, si cabe un poquito más. Un poco más, la verdad. ¿Y tú, Lourdes? Sí, decir poco más, porque las fallas y la comisión a mí… Bueno, dentro de mi comisión y lo que es las fallas me gusta como está. Tampoco cambiaría mucho y mi contribución, pues la ilusión y lo que me gustan a mí las fallas. Muy bien, ahora vamos a una pregunta un poco… Que es un… Exacto, complicada. ¿Qué pensáis del cambio de San José al tercer lunes de marzo? O sea, ¿lo dejaríais como está ahora o lo cambiaríais? Marta. Yo no lo cambiaría. Siempre ha sido así, es una tradición. El 19 de marzo se ha celebrado San José toda la vida. Y no entiendo por qué se tiene que cambiar, la verdad. ¿Y tú, Lourdes? Yo digo lo mismo, para mí el 19 de marzo es San José y es 19 de marzo. No es 17 ni 23 ni el día que caiga el tercer lunes. Pienso que es tradición y que se tiene que seguir haciendo igual. Muy bien, ahora… ¿Qué os ha traído los Reyes Magos? Marta. Bueno, a mí me han traído un año especial, la verdad. Y todo ha sido un poco estas Navidades en torno a las fallas. Pues unas manteletas que me hacían falta, unas peinetas, un aderezo y un poco por terminar el cuadro. El cuadro fallero. ¿Y tú, Lourdes, qué te ha traído los Reyes Magos? Pues a mí, la verdad es que no pedí nada, porque no puedo pedir más de lo que estoy teniendo este año, de los trajes, los aderezos, todo lo que estoy teniendo. Pero sí que me trajeron maquillaje para ir bien guapa a todos los actos. Bueno, y ahora, a ver, bueno, para que os conozcan un poquito más las personas que están oyendo, estudiáis, trabajáis, aunque ya lo habéis comentado un poquito, pero ¿dónde…? Si os lo podéis compaginar bien, estudios, trabajo… Yo, bueno, yo este año acabo un poco antes el cole, bueno, ya sabéis que soy maestra, entonces este año acabo a mediodía, así tengo un poco las tardes un poco más para organizarme y hacer todas las labores de fallerío. Y nada, de momento lo llevo fenomenal, la verdad. ¿Y tú, Lourdes? Pues el horario que tengo es un poco agobiante y complicado, porque tengo por las mañanas las prácticas y por las tardes clase en la universidad, que estoy estudiando magisterio, como ya he dicho, y es un poco difícil, pero de momento no me he perdido nada, he podido acudir a todos los actos y, bien, seguiré así. Bueno, pues yo de momento no tengo nada más que decir, así que, Goro, te paso la palabra. Muchas gracias, Marina. Bueno, ya estamos acabando. En principio, lo único que tengo que deciros es que si queréis comentar o saludar a alguien, ahora se lo que va a hacerlo, y no sé, lanzar algún mensaje, agradecimientos o algo. Marta, ahora es tu momento. El litro es tuyo. ¿A quién tienes que agradecer ser fallera maya? Pues siempre cabe agradecer a la gente que hace esta ilusión, pues, que sea certera, pues agradecer a mi familia, primero que nada, a mis padres y a mis hermanos, que siempre están ahí a tope en todo, que me apoyan y me acompañan a todo, a mi novio, por supuesto, también, que también me aguantan todas mis cosas, y, bueno, a mi presi, que es un cielo, que me hace que todo esto sea todavía mejor, y, bueno, pues a mi comisión y al resto de amigos que también están ahí siempre. Muy bien, Marta. ¿Y tú, Lourdes, quieres agradecer algo a alguien o puedo... Sí, lo primero a mis padres, que son los que primeros ahí, y a mi hermano, y seguidamente a mi comisión, que también me apoya muchísimo, y mandar un saludo muy fuerte a mi presidente, que nos lleva en bandeja, a mi fallera mayor infantil, Gloria, y a mí, está siempre ahí con nosotras, y para lo que queramos, y mandar un saludo también a mis niños, a Gloria y a Marc, y a toda mi comisión. Esperemos que tu hermano esté contigo en fallas, ¿no?, supongo que estará contigo. Sí, sí, mi hermano estará, además, también le gusta muchísimo, y estará conmigo en todas las fallas, no solamente mías, sino el resto también. Genial. Pues no me queda nada más que añadir, comentar que ha sido un placer tenerlos con nosotros en el programa de Fallas UPC. Gracias, Marina, por estar con nosotros en un programa más. Gracias, Lourdes. Gracias, Marta. Agradecemos vuestra visita y os deseamos lo mejor en lo personal y en lo profesional, y también que vuestro reinado sea espectacular. Gracias. Gracias y hasta pronto. Esperamos que lo hayáis pasado y disfrutado este programa, tanto como nosotros. Gracias. Muchas gracias.